Hola chicos, buenos días a todos, ¿cómo andan? Soy Ceba Audio King, bienvenidos a un nuevo video. Él es Leo Albert, ya lo conocen, me está cortando el pelo porque hoy vinimos a la grabación de un videoclip de perro primo. No sé qué tema es todavía, no me dijeron. Bueno, acá estamos haciendo el aguante. Leo me está haciendo una peluqueada y en breve arranca. Les dejo mi Instagram por si me quieren seguir, que es arroba ceba-audioking. Síganme porque ahí subo toda la información que va por atrás del canal. Lugares donde hacen videoclips, o fecha de lanzamiento de temas nuevos, o instalaciones de audio para los que gusten las instalaciones de audio, lo que sea. Todo en mi Instagram. ¿Me explico? Les dejo también el de Leo Barber porque si quieren hacer una peluqueada como esta. Ahí, Leo Barber. Y nada, obviamente les dejo acá abajo en la descripción el link directo a nuestra tienda online, a biokingilp.com para comprar todo lo que necesitas para armar tu equipo de audio. De cualquier lugar del país, vos te compras por la página y te llega a tu casa. Y el envío vale un peso, a cualquier lugar del país. Bueno, estamos en La Ferrere. Amigo, un saludo. Miren lo que tenemos acá. Una bandera de perro primo al piso original, pa. ¡Papazada! Bueno, ya estamos adentro de donde se va a grabar. Estamos adentro de esta especie de boliche que se llama Milo. La verdad, yo no vine nunca. Vengo a ver el pelito que me hizo el Leo. Yo no vine nunca, pero viéndolo, se me hace que debe ser un caos por el fin de semana. Es más, los chicos están ahí medio limpiando porque se ve que hubo jodita. Y nada, está todo pegoteado. Está toda la gente esperando. Buenas. Patisito, Cheto. Buenas. Bueno, nada. Esa es la secuencia que supongo yo que como me dijeron va a ser allá. Y está medio jodita, ¿sabieron? De la escuta, todo pegoteado. Miren el piso. Son, son, son. Una baranda. Son. No, no, no nos podemos quejar. Oh, mi amor. Cheto el VIP. Perro, ¿viniste alguna vez a este boliche? O no. Acá de DJ hoy. Está lindo, debe ser un quilombo. Vamos a una perro primo al piso en la disco. ¿Tiene algún lugar donde se puede hacer la perro primo al piso 8? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Bueno, Cheto. Esta es la primera locación. Después hay otra. DJ Gazzini. Bueno, les voy a contar en dónde es que estamos. Estamos en la grabación del videoclip con perro primo. Esto es mucho culo. Lo nuevo. Vos sabés que estamos sacando mucho material. Y esto es algo de lo nuevo. Y siempre se va a destacar ready. Vamos a ver qué hacemos. Va a explotar esto. Sí, muy bien. Nada. Yo creo que todos mis seguidores te van a hacer. Y si no, soy perro primo. Él es perro primo. Alto tema. Lo pueden ir ahí. Porque hay gente que entra nueva. Sí, obvio. Todos los días se va a sumar gente nueva acá. Así que nada. Empieza. Bajo el auspicio de Audio King. La tienda número uno para comprar. Todo lo que necesitas para armar tu equipo de audio. Estamos en la grabación. El nuevo tema de perro primo. Miren la luz que tenemos acá. Se está picando. Se están preparando todo ahí. No. Nada. Bueno, vamos por el show intento toma 8. Miren la luz que tenemos acá. Oh, muy pro. Qué muy bien. Cheto, no me puedo pasar por adelante esa luz. Ni por adelante esa luz. Así que nada. Hasta acá llegué. A ver si puedo hacer zoom. So. Nos echaron. Pero vamos a ver entrar enfoque. So, so. So. Bueno, ya tenemos la primera locación. Estuvo muy bueno. ¿Cómo la pasaron? Espectacular. Espectacular, papá. Espectacular, ¿no? Leito, ¿cómo lo pasaste, boludo? ¿Eh? ¿Cómo la pasaste? Bien, ¿no? ¿Todo cheto? Tienen las luces todavía. Bueno, chicos, seguimos grabando. Esta es la última escena. Calculo que es que corren una carrera, ¿no? O una secuencia, sí. Acá tenemos los autos. No sé qué van a hacer. Un saludo a tu mamá que me está mirando. Un saludo a su mamá. Un saludo a su mamá. Un saludo a su mamá. Bueno, seguimos grabando. Vamos a marchar. Muy cheto el app. Están como organizando una picada. O una carrera clandestina. No sé. De nuevo. Voy a dotar de más tarde más de cerca. Está el guachín puedo llegar. ¿Qué es lo que dice? Tengo unos dólares para comer. Sí. Sí, tiene dólares. Hay dos pesos verdes. ¿Por el primero que se va a dar igual? ¿Y esta? ¿Vos? No sé si se llega a ver ahí. A ver como 20 mil dólares. Ahí se bajó el plata. Séparlo. ¿Mando copete ahí? ¿El clandestino? Ahí me llevé un copete. Bueno, la secuencia. Es que corren una carrera. Y el perro obviamente gana. Y después nos vamos. Todos los alborichos que estuvimos viendo hace un rato. Que es la segunda locación. Sería la primera. Pero la segunda que se ve en el video. Ahora el señor perro primo. Va a hacer uso de su máquina mortal. Va a seguir agarramos la calle. Corta eso perro. Ah, se picó. Ah, se picó. Uh, chocaron ahí nomás. De vuelta. Vamos a ver si. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pim, 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 pim. Una última toma. Vamos a ver el app. Que todos queremos ver el app. Vamos a ver el app, boludo. Muy cheto. Ey, muy cheto tu app, boludo. Muy cheto tu app, boludo. No, porque así después puedo armármelo de nuevo. ¿Qué es? ¿Un bicho de 2000? Un bicho de 2000. ¿Con qué potencia? Con una sound digital de 1800. Ah, abajo está la batería, mirá. Y allá tengo una lanza. Ahí está la 1600 para el buffer. Y allá una lanza, nada, ahí está todo. ¿Para lo drive a robar? Muy cheto. Ven ahí. ¿Anda lindo el auto así con la 18? Sí, no. 1, 0, nada, no existe. No existe, boludo. ¿Y se mueve con la 18 o qué? Se mueve, no. 170 a fondo. Muy lindo, boludo. Bueno chicos, esto fue la grabación del último video del perro primo. Esto es mucho culo, salió resarpado. Mal amigo, bien ahí que viniste. Todo el mundo suscribiéndose al canal y dándole me gusta a este video. Estamos con tal vez. Esto es mucho culo. Bien ahí. Cumbia 420. Cumbia 420. Al toque.